Edgar, mi amor. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Me volé la última clase en cuanto leí tu mensaje que venías por mí. Pues vámonos a dar nuestra escaparita. Sí, porque amo escaparme contigo, porque te amo mucho. Oye, la que prueba mis besos se queda encantada para siempre. ¡No seas payaso! Este mole está buenísimo. Ya casi está, solo que hierba y listo. ¡Mmm! ¡Huele delicioso! Sí que aprendiste a hacer muy bien el mole, nuera. Pues como no, suegra, si tuve a la mejor maestra, ¿usted? Ay, si hubiéramos puesto el changarro de tacos de guisado en la parada de los camiones, pues yo no tendría que soportar a los pesados de mis patrones en donde hago el aseo. Pero pues su hijo no quiso. No es que no haya querido, Chepina. Es que en ese momento no tenía el dinero que se necesitaba. Eran muchos los gastos. Eso es cierto. Ya llegué, familia. Huele delicioso. Y hasta el patio llega el olor. Y salmole con pollo que tanto te gusta, mi amor. Ay, te amo tanto, mi Cali. Y a ti, mi Chepina. Oigan, párenle que aquí estoy. Perdón, ma. En lugar de estar tan acaramelados, mejor dime, hijo, ¿qué pensaste sobre la fiesta sorpresa de 15 años de mi nieta? Yo digo que sí se la hagamos. Se la merece. La Mireya es muy buena niña. Ay, sí, mi hija es rebuena, ¿verdad? Aparte es nuestra única hija y pues tenemos la obligación de hacérsela. Pues sí, es un gasto, pero... Pero vale la pena darle la sorpresa a la niña, ¿no? ¿Cómo ves, mi Cali? Pues sí. Yo lo estuve pensando toda la mañana y... Pues la verdad sí debemos organizarle su fiesta de 15 años a la Mireya. Hasta me gustaría que la fiesta fuera grande. Ay, sí, 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 que la fiesta sea en el salóncito de fiestas de la esquina. Pero ese salón cuesta muy caro, Chepina. Yo digo que debemos de hacerle la fiesta aquí en el patio de la vecindad. No, no, no. ¿Cómo crees, ma? Si le vamos a hacer una fiesta, pues que sea bien, a lo grande. Mire, ella es nuestra única hija. Vamos a echar la casa por la ventana para festejarla. Solo un día en la vida se cumple en 15 años. Así es que le voy a meter duro al trabajo en el taxi para pagar el alquiler del salóncito de... Ahí es que está en la esquina. Y hacerle buen guateque a mi hija. ¡Qué emoción! ¡Venga, viay! Yo le voy a hacer el vestido, porque toda princesa debe de llevar el bello vestido así en el baile. Le voy a hacer el vestido más hermoso que jamás he hecho en mi vida. Se va a ver bien hermosa. Oye, pero nada de decirle a la Mireya, ¿eh? Este es nuestro secreto. ¿Cómo se que el que diga? A ver si no se nos muere de la emoción cuando veas sorpresota a la fiesta sorpresa. ¡Ay, ya no! ¡Pum, pum, pum! ¡Cuentes y todo! ¿Y si le decimos a los vecinos a ver quién se apunta? Ah, no. Así los hacemos nuestros cómplices y no le dirán nada a nuestra hija. ¿Cómo ven? No, no. Buena idea. Buena idea. Y vamos ahora que la niña no ha llegado de la escuela. ¡Ay! Estoy tan emocionada. Hijito, qué bueno que dijiste que sí. Vamos con los vecinos. Sí, vamos. Luego, son mis chismosos. La Olga esa. No, olvídate. No, mejor miren. No, no van a decir. Yo tengo otra idea. Ya no puedo seguir viviendo sin ti, mi amiga. Ven yo sin ti, Edgar. Te amo. Y quiero estar contigo siempre. Siempre. Pues ya toqué todas las puertas que me tocaban. Pues a ver cuántos vecinos se quieren apuntar a la fiesta sorpresa. Los que no, no se les dice nada. No va a ser que echen a perder la sorpresa. ¿Por qué nos mandaron a llamar? ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? Primero, juran no decir nada de lo que aquí se va a hablar. Si lo juran, levanten la mano. Lo juramos. Sí, 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 lo juramos. ¿Jurar, jurar? ¿Qué pasa? Tú levanta la mano que hay que jurar. Bien, 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 bien. Pues ya, dino, ya. Ahora sí, le dejo la palabra a mi nuera. Como ustedes saben, vecinos, nuestra hija está próxima a cumplir 15 años y pues queremos hacerle una fiesta sorpresa en el salchista de la esquina. ¿Qué dicen? ¿Quién se apunta? Yo, 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 yo. Miren, yo, 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 yo. A mí eso de las fiestas sorpresas, bueno, me encantan. Es más, es más, me voy a poner yo con los adornos, los globos, la serpentina. Hay cosas que se hacen a mano, me sale muy bien. Sí, yo, yo, yo pongo los tamales. Yo pongo dos barriles de cerveza, Dios mío. No podía faltar esas. Pácalos en el alambre, pácalos en el alambre. Hola, mi amor. ¿Se hacen todos aquí? ¿Qué están tramando o qué? ¿Tramando? No, no, no. No estamos tramando nada, mire, hijita. Estamos platicando. No, no, no. Mira, hijita, es que, mira, doña Olga nos estaba contando un chisme bien bueno. ¿Verdad, vecina? Este, sí, te acuerdas de la vecina, Valeria, la vecina nueva. Bueno, ¿qué crees? Que el marido la cachó con otro, se agarraron a golpes, ¿verdad? Yo de la ventana lo vi, ella fue la que me avisó, pero bueno, se puso a que yo buen idiota. Bueno, ya será mucho su bronca de ellos, ¿no? Pues, sí, pero... Oye, ma, abue, tengo hambre, ¿creen que podamos ir a comer? Claro, mija, te preparé algo bien rico. Gracias. Luego seguimos con el chisme, ¿eh? Voy a dar de comer. Ay, sí, está rebuendo el chisme, chisme. Sí, no voy a decir nada, ¿eh? No, no, vamos, vamos. Bien, por lo de las cervezas, están aceptados esos dos barriles. Esa es la actitud. A ver, hasta los dedos me estoy chupando. Mira, casi dejo limpio el plato, están buenísimas las enfrigoladas. Mejor dime que te sirva más y te sirvo. Pues sírveme. Te quiero. Yo también. Ay, qué hace. Ándale, come. Es Paula, una compañera de la escuela y le tengo que contestar para ver qué quiere, ¿ok? Ya sé quién es Paula. Sí, sí, claro que quiero ir al cine. Muero por estar contigo. Ok, nos vemos hasta ahora. No, colga tú. No tú. Te amo. Bueno, ok. Sí, 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 te veo hasta ahora. Bye. 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 En cuanto ya no haya pájaros en el alambre, seguimos con la misión. Sí, suegra. Ay, qué bonitos pajaritos, ¿verdad? Ah. Era Paula. Me habló y me recordó que tenemos que hacer una tarea que tenemos que entregar el lunes. Pero no voy a ir el sábado. No, mi vida, ¿cómo crees? Tienes que hacer esa tarea. Tus estudios son primordiales. No tienes ninguna otra obligación y responsabilidad en esa casa más que estudiar. Vengas a desayunar. Papá, pero yo quería dormir un poco después de desayunar. Bueno, pues duermes cuando regreses y haces la tarea en equipo. ¿A qué hora te tienes que ir a casa de tu amiga? Ya. Pues terminando de desayunar, te subes a cambiar y nada de quedarte dormida. ¿Entendido, señorita? Está bien. Voy a ir a hacer la tarea en equipo. Está bueno. Papá, ya me voy a casa de Paula a hacer la tarea. Igual me tarda un poco porque es muchísimo. Ay, hija, tártate lo que sea necesario, pero que salga bien esa tarea. Vale, te amo, ya me voy. No, espérate, ¿cómo que ya me voy? Te estoy esperando para llevarte. ¿Por qué? Si yo ya me puedo ir sola a la casa de Paula. Y tú tienes que trabajar porque si no se te va el pasaje. No, ¿qué? ¿Cuál pasaje? Soy tu padre y tengo que cuidarte. Ándale, vámonos. No quiero que se te haga tarde. Vente, corazón. Vámonos, amor. Ándale, mire, ya vámonos. Ay, chamaca. Ya llegamos, amor. Gracias, pa. En cuanto termines de hacer la tarea, me llamas al celular y vengo por ti de volarra. Sí, 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 sí. Yo ahorita ya le tengo que tocar a Paula porque ya vamos a hacer la tarea. Tú ya vete a trabajar que, mira, no vas a tener pasajes y luego cómo vas a pagar mi escuela, el desayuno, todo. Ya córrele, si te van los pasajes. Sí, tranquila, ¿eh? Sí, 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 sí. Bye. ¡Campo! Bye, igual. ¿Tú qué haces aquí? Mi papá te pudo haber visto. Sí, yo que sabía que iba a venir tu papá. Pues yo tampoco sabía, pero no manches, nos pudo. Te extrañaba mucho. ¿Y yo a ti? ¿Ya nos fuimos al cine? ¿Al cine? Nel, quiero estar a solas todo el día contigo. ¿Tú no? Sí, mucho. Pues yo creo que ya anotamos todo en la lista de pendientes de la fiesta sorpresa. Si pensamos en algo más, pues lo anotamos después. Sí, suegra, pero pues yo creo que ya está todo. El salón, la música, la pista, las mesas, los manteles, los adornos, las copas. Ya, 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 repasamos la lista dos veces, Chepina. Y si nos falta algo, pues, pues la anotamos. Ay, suegra, es que no quiero que nos falte nada, ¿eh? Qué bueno que Mireia se fue a hacer la tarea en equipo a casa de sus amigas. Así nosotras organizamos todo con calma. Ay, se va a ver hermosa mi nieta con este vestido que le voy a hacer. El color rosa es como mi nieta. Ternura e inocencia. Espera, espera. ¿Qué pasa? Ay, quedaron divinas las invitaciones. Están hermosísimas. ¿Verdad que sí, ma? Pues yo creo que ahorita que Mireia está en la escuela, deberíamos de comenzar a repartirlas de una vez. ¿Cómo ves? Pues ya casi está todo listo. De la lista que hicimos, ya casi todo está tachado. Ay, ya me estoy emocionando. Falta muy poquito para la fiesta de 15 años de mi niña. A ver si no se nos muere la niña por la sorpresota que le vamos a dar. Ay, no digas eso. Yo digo que no debemos decirle nada el día de su cumpleaños. Hacer como que no nos acordamos, luego en la noche le decimos que se bañe, que se cambie, porque nos invitaron a una reunión o a una boda. Y en el salón le damos la sorpresa y le mostramos el vestido para que se cambie. Ay, sí, sí, sí. Y yo le digo a las chiquis, a las dueñas de la estética de la esquina, que se moche con la patrocinada del maquillaje y el peinado. Pues vamos a repartir las invitaciones y aprovechamos para hablar con los vecinos de las cosas que nos van a poner. Es bien importante. No hay muros en la costa. Qué bueno, así no se darán cuenta que Edgar me tronó varios botones de la camisa. Los tengo que ir a coser. ¿Dónde guardará mi abuela la aguja y los hilos? ¡No! ¿Qué haces? No abras. No abras, no te atrevas. ¡Aléjate! Pero, aléjate. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me gritas así ni que te fuera a robar algo? Nada más estoy buscando aguja y hilos. Pues se piden, salte de mi cuarto, salte. Y que sea la última vez que entras, sin avisarme. Ya, Lenny, que te fuera a robar. ¿Qué onda contigo, abuela? Está buenísimo. Lo hice hoy. Yo. La verdad, sí lo hice tu mamá. Sí, sí, sí. Hola. Buenos días, hijo. Hola,ipa. Buenos días. Siéntate para que ya desayunes y te vayas ya a la escuela. Qué bueno que es viernes, ¿verdad? Ay, se me olvidaba. La Sonia se casa hoy y nos invitó a la boda. Así que luego, luego, saliendo de la escuela, te vienes para acá porque la chiquis nos va a maquillar y a peinar, ¿eh? Mejor vayan ustedes. Yo no quiero ir. Aparte, ni vestido tengo. ¿Cómo crees, hija? Todos vamos a ir a la boda. La Sonia siempre se ha portado muy buena onda con todos. Por el vestido ni te preocupes, que yo te hice uno, pero bien precioso. Por eso no te dejé que vieras dentro del ropero. Bueno, ya que vamos a esa boda. No quiero desayunar, no tengo hambre. Allá me compré algo en la escuela. ¿Qué pasó, hijita? Nada, ya me voy. Que te vaya bien. ¿Comes algo? Chale, hasta me sentí rete mal por no felicitar. Pero ni se imagina la sorpresota que le tenemos. Oigan, ya organizé a todos los vecinos y nos están esperando para que vayamos a adornar el salón. Vamos. Vámonos, ¿no? ¿Ya? ¿Pero en el desayuno? No, hombre, ahí, olvídate del desayuno. Vámonos. Vamos a arreglarnos. Desayuno. Pero hay que apurarnos, ¿eh? ¿Tú? Mi amor. ¿Qué te pasa? Es tu cumpleaños. Pues, gracias por acordarte, porque en mi casa nadie se acordó. Ni siquiera me felicitaron. Se les olvidó que hoy eran mis quince. Pero no estés triste. Mira, yo sí me acordé. Y estuve esperando muchísimo este día para darte tu regalo. Mi regalo es que te vengas a vivir conmigo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Que veas conmigo. Vamos a esperar a que tus papás se salgan de tu casa para ir por tus cosas y nos vamos. Ya, quita esa cara. Pásame mucho. Gracias, qué amable. Mira, me gusta. ¿Y el recibo? ¿Qué? ¿Recibo? Sí. Recibo. El recibo de pago, ¿verdad? Fíjese que se me olvidó, pero ahoritita voy a la casa por el regreso rápido. Nada más deje que pasen, pues ya pasaron, ¿verdad? Para que arreglen el salón. Ahorita regreso. Bueno, bueno, le doy chance que arreglen el salón, pero me traen el recibo de pago. Si no, no hay fiesta, ¿eh? Se lo advierto. Tranquilo. Vale, vale. Mi vida, voy por el recibo de pago, se me olvidó en la casa. Ay, córrelo. Estoy diciendo desde hace rato que se lo trajera. Mira, yo creo que es de huevo. Es aquí, es aquí. Está bonito. Señora, no se vayan a caerlo. Vamos a ver. Por favor, aquí está el barrio. No pasa nada. Voy a poner yo creo estos allá. Ajá, ajá. Voy a ver. Mamá. Papá. Abue. No hay nadie, pásale. Vamos, me pido por tus cosas y nos vamos aquí. Sí. Vámonos. No quiero que vaya a llegar mi papá. Vamos. Ah, caray. ¿Qué, se nos olvidó cerrar la puerta o qué? Este mero es. Papá, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar trabajando? ¿No puedes explicar qué es esto? ¿Quién es él? Es Edgar, mi novio. ¿Qué hace este tipo con tu mochila en la mano? No lo puedo creer. Te pensabas escapar con él, ¿verdad? Contéstame, Mireya. ¿Te ibas a escapar? Respóndeme. ¿Te ibas a escapar con ese tipo? Sí, 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 va a escapar. ¿Cómo la ve? Lárgate de mi casa o te mato. ¡Lárgate! A ver, a ver, a ver. Deje que su hija se vaya conmigo. Al fin que tarde o temprano... va a ser mía. ¡Lárgate! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Mireya, ¿por qué no se ibas a... ... ...